Muy buenas, voy a explicaros las ventajas que tiene ser miembro de este canal. Como todos sabéis, recibo cada día decenas de comentarios en mis redes sociales, en todas las redes sociales, entre ellos muchos comentarios a mis vídeos de YouTube donde me preguntáis muchísimas cosas y me encantaría poder contestaros, pero es humanamente imposible contestaros a todos, entonces yo me encuentro una tesitura, no me parece bien contestar a unos sí y a otros no, entonces se nos ha ocurrido un intercambio, vosotros apoyáis mi contenido y yo respondo vuestros comentarios, es decir, contestaré los comentarios de todos aquellos que sean miembros del canal, vosotros me invitáis un cafelito y yo os contesto gustosamente vuestros mensajes, así es una manera de filtrar, de filtrar aquellas personas que realmente apoyan y valoran el trabajo que hacemos, la inversión de mi tiempo y la dedicación que hago a esto, ya sabéis que a mí me encanta compartir todo lo que sé de forma desinteresada y que lo hago con gusto y que disfruto haciéndolo, pero no puedo contestaros a todos, así que lo que se me ha ocurrido es esto, a partir de ahora contestaré los mensajes de todos los vídeos de aquellos miembros que sean miembros del canal, este será el primer nivel, tendréis una insignia como miembro y yo contestaré vuestros mensajes, si son mensajes que me conlleven muchísimo trabajo porque son mensajes para los cuales tengo que hacer un estudio y tengo que invertir un par de horas en haceros un cálculo de un cruce determinado o algo muy técnico y muy difícil, en ese caso responderé un comentario de ese tipo al mes, pero si son comentarios sencillos, pues contestaré todos vuestros comentarios, pero sé que con esto no tiene suficiente, hay quien quiere mucho más, porque me habéis hecho llegar por todos lados que necesitáis más vídeos, que queréis saber sobre el ping, sobre el beat rock, sobre el husky, que queréis más, que estáis ansiosos de vídeos y que os sabe a poco, pues muy bien, no solo hemos vuelto con más ganas que nunca y vamos a daros todo ese tipo de información, sino que se nos ha ocurrido que para todos aquellos aficionados a la genética hacer un segundo nivel de miembros del canal, aquellos miembros no solo verán los vídeos unos días antes que el resto de personas, sino que veremos los vídeos en directo, con chat en directo y yo veré el vídeo a la misma vez que vosotros, para que me podáis hacer todas aquellas consultas o dudas que os vayan surgiendo sobre el vídeo y según lo vamos viendo juntos, y además habrá una serie de vídeos que solo estarán disponibles para la gente que sea miembro del canal de este segundo nivel, pero como yo sé que hay gente que aún quiere más y que necesita más, he decidido crear un tercer nivel, que es el nivel profesional, es para hacer contenido que no es necesario para todo el público, porque es un contenido más específico, dedicado a los criadores profesionales, que pueden tener dudas de otro tipo, que no interesa al dueño de una mascota que ya le llega a casa con dos mesecitos, cuidados neonatales, como soldar un perrito, cuidados en los primeros días, temperaturas, gráficas de crecimiento, temas legales, como tener un núcleo, tipo de papeleo, donde presentar los papeles, el coste, como, cuando y donde, qué legislación según comunidad autónoma, como si es mejor ser autónomo, habrá una serie de vídeos que solo estarán disponibles en este tercer nivel, pero ahí no acaba la cosa. Para este tercer nivel de apoyo, para estos profesionales, haré todos los meses, durante una hora, un directo, en el cual podremos charlar, debatir, responderé a todas sus dudas y cuestiones, cualquier duda que tengan y necesiten resolver conmigo en directo, durante una hora, una vez al mes, tendrán esa asesoría. Todos los meses, para esos miembros en exclusiva. Así que esos son los tres niveles. Nivel, nos tomamos un café y te respondo tus comentarios. Nivel, vemos los vídeos juntos en directo y respondo tus dudas. Y el nivel, experto, una reunión mensual de una hora y vídeos de contenido exclusivo para vosotros. Esa es una forma en la que podamos estar interactuando mejor y creo que va a ser de gran ayuda para todos. Espero que os guste y nos vemos pronto. ¡Uniros!